Aplausos Harto de andar Pero sigo creciendo en el sol En el tiempo viejo la flor La madera en la rota Luego el hacha se puso a golpear Verse caer, solo rodar Pero el árbol reverdecerá nuevo Al quemarse en el cielo la luz del día Con el vuelo asombrado me iré Ronco al brindar Que volveré Repartido en el aire cantar Con el vuelo asombrado me iré Con el vuelo asombrado me iré Mi razón no pide piedad Se dispone a partir No me asusta la muerte ritual Verme dormir Solo lograr una historia Me recordará mi amor En el vuelo asombrado me iré Al quemarse en el cielo la luz del día Al quemarse en el cielo la luz del día Que volveré Que volveré repartido en el aire cantando su En el vuelo asombrado me iré En el vuelo asombrado me iré